Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias una peluca rubia es la pista del undécimo participante, que se revelará el 12 de abril en Sálvame Supervivientes 2022 sigue sumando nombres. Anuar Beno y Rubén Sánchez son los nuevos concursantes confirmados de la edición, que será presentada por Lara Álvarez, Jorge Javier Vázquez, Ión Aramendi y Carlos Sobera. Anuar es hermano de Asraf Beno, a quien defendió en el plató de GH VIP 6 en 2018. Es modelo y ha hecho campañas publicitarias para marcas como Carolina Herrera, además de haber probado suerte como actor. Aunque ahora es cuñado de Isa Pantoja, el joven tuvo un afer con la hermana de Kiko Rivera antes de que empezara a salir con Asraf. Hola a todos, soy Anuar Beno y soy el próximo concursante de Supervivientes 2022. Tenía unas ganas tremendas de poder contároslo, de reírnos, de pasárnoslo bien, de vivir esta experiencia tan loca y tan enriquecedora, de que lo disfrutéis con todos nosotros. Un besito y nos vemos pronto. Que comience la aventura, dijo en su vídeo de confirmación el noveno participante anunciado. Por su parte, Rubén Sánchez es deportista de élite y pareja de Enrique del Pozo. El décimo concursante confirmado se dedica al culturismo y es el primer atleta de esta disciplina que ha hecho pública su homosexualidad en España. Hola, soy Rubén Sánchez Montesinos. Soy atleta culturista profesional y soy uno de los concursantes de Supervivientes 2022. Soy el tío más feliz del mundo y estoy deseando ya saltar del helicóptero en Honduras. Un beso para todos y para todas, afirmó en el vídeo de presentación. Telecinco ha lanzado una pista sobre el undécimo concursante de Supervivientes 2022. Se trata de una imagen en la que aparece una peluca rubia. Sálvame desvelará la identidad del participante el próximo martes 12 de abril. La instantánea ha dado pie a que los internautas especulen a través de Twitter. Algunos afirman que podría tratarse de Bárbara Cañuelo, participante de GH17. Sin embargo, otros tuiteros consideran que es Ana Luque, amiga de Olga Moreno. Supervivientes 2022 aún no tiene fecha de estreno en Telecinco. Antes de su lanzamiento Mi Tele Plus emitirá un especial de dos partes titulado Rumbo a Honduras. En la primera entrega se desvelarán los nombres de cuatro participantes y se mostrará cómo se preparan para el viaje. El segundo episodio retratará la llegada a Honduras y los primeros días de convivencia. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.